¡Muy buenas a todos! Hola, soy Solbody4KTV, retransmitiendo desde muy lejos. ¡Bienvenidos al canal! ¿Qué pasa en DJing Light? Esta vez no voy a decir dos, pues pasa que yo quiero mi medicina, yo quiero mi medicina, y aquí no me la dan. Bueno, ¿veis aquí al pocho que está aquí taladrado con los pinchitos? Pues yo creo que lo del agarre habría estado muy bien, porque hay muchos pinchos de estos, muchas defensas, que yo creía que era para ponernos un poquito más difícil el hacer parkour y huir de los zombies. Pero, aparte de eso, creo que nos puede venir muy bien, pues para hacer esto, o sea, para cogerlos, agarrarlos y tirarlos contra los pinchos. Esto lo he hecho con mi patada, con mi patada voladora. Así que, ya lo sabéis, con la patada también, si os giráis y le dais en el momento oportuno, los vais a hacer pinchito moruno de blandito. Y eso mola, eso nos pone contentos. Bueno, también nos quedamos que teníamos que conseguir los suministros. Os he llegado hasta la zona. Os enseño el mapa, que supongo que será siempre la misma localización. Así que, si estáis jugando a DigiLight, otra vez, sin dos, todavía no me ha llegado el libro, eh. Todavía no me ha llegado. Estoy ahí a ver si llega, pero no me ha llegado. Yo, en cuanto llegue, le meto ahí tres, cuatro horas, que con eso me he leído casi todo el libro. Y para seguirlo, o sea, para irlo haciendo, iros contando de qué va el libro y las cosas que tienen que ver con la historia del juego, cuáles no, cuáles sí, cuáles inventan, cuáles molerían que hubieran metido y esas cosas. No sé, me hace un poco de ilusión que, como ya os comenté, pues llevaba tiempo queriendo jugar a algún juego que tuviese un libro. No sé, es como juntar mis dos aficiones, ¿no? La lectura y los videojuegos. Y bueno, también ya sería la leche del deporte, pero no voy a hacer un gameplay corriendo mientras leo. Eso sería muy raro, sería súper raro. Aunque seguro que tendría un montón de suscriptores y un montón de visualizaciones, pero yo no hago esas cosas. Bueno, vamos allá. Tenemos aquí el suministro, busca el suministro. Ahí lo tenemos, vamos a ir a por él. A ver si puedo pillar bien la anticina. ¡Hostias! ¿Qué dicen? Pero estáis ahí un poquito a los what the fuck, o sea, what the cat, ¿no? Es locura de bichos. O sea, menuda mierda. Ahí, ahí, iros, 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 iros. ¡Oh, oh! ¿Y este de dónde ha salido? ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quítate de ahí! ¡Toba! ¡Toba, amor! ¡Toba, amor! ¡Eh, eh! Un poco de amor. No te voy a dejar a ti sin amor y a todos los demás ahí, dadoles, que luego se ponen celos y me atacan. ¡Toba! ¡Pata en la... ¡Uy, uy, uy! ¡Espera, espera, espera! ¡Pata en la cabeza! ¡Jejeje! ¡Toba, pata en la cabeza! Fijaros que hay juegos que os lo he dicho alguna vez, que sacan vilado más salvaje. Este es uno. Este es uno de ellos. Sin duda. Lo entiendes, lo entiendes, lo entiendes o no lo entiendes. Vamos, que suba otro. ¿Quién es el siguiente? Sube tú, guapa. Sube, sube. ¡Uy, uy! ¡Mira el que da brazos! ¡Y se da brazos! ¡Ah, qué falta de cariño está, por favor! ¡Guata, cárme, da hasta un poquito de pena! Ven aquí que te doy un abrazo. ¡Qué cariñosos son los bichos! Son mogollón de cariñosos. Muy, muy cariñosos. ¡Coño! Susto, susto me has dado. Tú no me asustes. ¡Oh, qué pena! ¡Qué oportunidad de haber retirado ahí a los pinchos! Vale, este es el edificio. Tengo que subir ahí. Tengo que subir ahí. A lo mejor por este otro. Vamos a probar. ¡Ey, recursos! ¡Ah, bueno! Una cosa que... Que mientras venía aquí, pues como no estaba grabando, no lo habéis podido ver. Ya he visto a mis primeros coléricos. A mis primeros infectados que no están infectados o están recientemente infectados. Y corren que se las pelan. O sea, corren en plan frenético. Les he intentado poner la linterna, pero no sabía cómo y quería venir aquí para empezar el gameplay. Ya lo miraré para el siguiente capítulo. Para ponerle lo de los rayos suba a ver si hace algo. Pero mola muchísimo ver cómo van haciendo parkour, saltando por los tejados, trepando por las paredes para buscarte. Es una pasada. Yo creo que no llego. Joder, está ahí el paracaídas. Yo creo que no llego. Pero desde ahí sí. Desde ahí sí. ¿Y cómo puedo subir ahí? Desde el otro lado... Es que no sé si subo. ¿Me arriesgo? A ver si llegamos. A ver. A estos vamos a mantenerlos ahí entretenidos. Mira, ahí había uno escondido. Me están esperando. Malditos blanditos. Por la cuerda lo he intentado ir alguna vez, pero... Pero no va. No va por la cuerda. Genial. Sube, 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 sube. Perfecto. Perfecto, sobre todo porque por aquí hay cajas. Y a mí las cajas me ponen contento. Me gustan mucho. Componentes electrónicos tenemos. Vale, baúl. También he pillado ganzúas. ¿Recordáis que teníamos una? Pues he abierto un par de cajas. Que he tenido suerte. Lo he hecho con mucho, mucho, mucho cuidado. Mira. Nueva caja de ganzúas. Genial. Así os lo enseño. ¿Vale? O sea, como tengo muy poquitas, puedo crear. Ahora ya puedo crear. Tengo materiales necesarios para crear. Pero, oye. Cuanto más ahorremos en recursos, mejor. Llevo tres cajas con una ganzúa. No sé qué tal se os dará a vosotros, mejor o peor. Pero creo que va bastante bien, ¿eh? Tres cajas con una ganzúa está guapo. A ver. ¿Inventario lleno? ¿Cómo que inventario lleno? No me digas que inventario lleno, tío. O sea... Bueno, pues tengo el inventario lleno. No lo quería construir. Pero voy a tener que construirlo. A ver si así me... Tenemos sitio para más barras. Porque eso no puede ser que tenga el inventario lleno. ¿Veis? Discoteca. Vamos a construirlo. Siguiente filtro. Crear. Tubería de agua. Tubería de gas. ¿Qué lo hacemos con la tubería de gas? 31 más 47. 39 más 58. Aquí haría más daño. A ver. Un poco las estadísticas. Durabilidad. 33, 30. 60. A ver. Y aquí tendría... 37, 37, 60. O sea que el azul es mejor en todos los sentidos. O sea... Pero si por eso quiero hacer esto. Mierda. Y no tengo aquí ningún sitio... Para dejar las cosas del inventario. Bueno, pues mira. Pues una tubería que se va a quedar aquí. ¿Qué se le va a hacer? El baúl tiene que estar aquí en el tejado, ¿no? Joder. ¿Dónde ha caído? A ver. ¿Dónde está? 6 metros. Madre mía. Todos los objetivos que hay aquí. 5 metros. 4 metros. ¿Me está tomando el pelo esto o qué? Bueno, vamos a ver todos los objetivos que hay aquí. Porque hay mucho. Hay mucho. Que pillar. Vale. Diario. Para ver tus coleccionables va a la pestaña Inventario en el menú Jugador y pulsa F. Vale. Y F. Vale. Pues mira. Aquí tenemos los coleccionables. ¿Os acordáis que no los he encontrado el otro día? Pues aquí los tenemos. Eso sí. No sé dónde verlos. 4. A ver. F7 para adelantar. Diario de combate de Marvin Zucker. Registro número 1. A ver. ¿Qué es esto? A ver. A ver. Diario de combate. A ver si nos enteramos un poquito. Hoy se me ha ocurrido un uso fantástico para los petardos. Tenía un barril preparado para explotar. ¡Oh! Para los barriles, claro. Y para esas bombonas que golpeándolas dan la chispa y explotan. Que no lo sabía yo cuando nos enfrentamos al gran Dujón. Pues me viene muy bien. Joder. Oye. Está guapo esto de los diarios, ¿eh? Vamos a tener que leerlos. Pero ninguno de esos malditos seres putrefactos se acercaba a él. Así que subí a la azotea y lancé un puñado de petardos junto al coche. Luego esperé a que se acercasen y ¡boom! Lo hice explotar. Y me los cargué a todos. Claro. También. También. Creo que voy a intentar lanzar unos cuantos debajo de mí y luego intentaré realizar uno de esos movimientos sexys de golpe terrestre que usan los tipos de la torre. Bueno, solo si consigo descubrir cómo lo hacen. Me gusta. Me gusta. ¿Qué más tenemos? Diario de combate. No, esto es lo mismo, ¿no? Hoy tengo otro uso para los petardos. Hoy se me ha ocurrido un uso fantástico para los petardos. Vale. Sí, ya está. Bueno, pues muy interesante. Luego yo le echaré un vistazo y oye, pues las cosas así, los consejos, las soul rules, las haré un poquito mías. Que vaya viendo que son las que más molan, pues os las iré contando, ¿vale? A ver, bicho. Por aquí abajo también tiene que haber más cosas. Joder, con todo lo que hay aquí y yo con el inventario petado. A ver, ¿dónde está la escalera? Aquí abajo. O sea, no me jodas. Bueno, materiales sí que podemos coger. Supongo que se refiere a que no... O sea, que tenemos el inventario lleno de tuberías, de lo que son elementos de armas. Ah, pues eso no me mola. Mirad que yo quería que teníamos esto que iba a ser infinito. O sea, que podíamos coger todos los recursos que quisiéramos. Y molaba. La idea molaba mucho. Vale, nueces. Genial. No sé cuándo me han dado. No lo recuerdo. Vale, coleccionables. Algo, ¿no? Chocolatina. Chocolatina. Dame chocolate. Chocolate. Chocolate para llevar bien los zombies. Vale, puerta. Abrir. Cestito. A ver qué hay en el cestito. Cable electrónico. Madre mía, me estoy hinchando a pillar componentes por aquí, ¿eh? Cigarrillos. Tabaco pillo mucho. O sea, pillo mucho tabaco. Espero poder hacer algo con él. Eh, eh. Ah, vale. Que oído ahí ruido. No nos confiemos. Puedes crear un objeto nuevo. Genial. Sí. Y me lo meto dónde? Que está bien que me digáis que me lo puedo crear. Máscara electrónico. Mirad, os fúbico con la linterna. Joderos. Esto es como lo de los petardos. ¿Qué? No tenéis ojos, ¿eh? No veis con los ojitos. A ver. Vale, bueno. Pues esta zona está bastante explorada. Eh, no. Mira. Me dejaba... Me dejaba el alcohol. El alcohol de cular. El alcohol para hacer casas. Ah, bueno. También puedo hacer ahora, aparte de ganzúas, puedo hacer... Medikit. Puedo hacer cócteles molotov. Que está bastante bien. Puedo empezar ya a fabricar cositas. También pillamos la habilidad de los ungüentos. Pero con esa habilidad de los ungüentos todavía no he conseguido hacer ninguna poción que nos dé estamina o algo así. Vale, ahí hay una cesta. Joder. Joder. ¿Dónde estaba la caja? He pasado por aquí. Extraño. Bueno. Hemos encontrado la caja. A ver qué tiene. Musiquita que no mola. Claro que sí. Aquí no hay nada. Oh, oh. Oye, no nos habían mandado... Sí, lo he visto. Por desgracia han aterrizado en otro sitio, pero estás cerca. Ve por las cajas antes de que alguien se... Vale. Espera un momento. Espera un momento. Consigue el anticinagale. Vale, sí. Yo recuerdo que había... Nos dijo la enfermera. A ver, un momento. Misiones. Nos dijo la enfermera de alguien que... Mira, día de la madre. Esto. Esto. Ah, vale. Que estas son las misiones secundarias. Pues tengo curiosidad por el tonito con que me dijo me dijo lo de que era un tío así un poco especial que no le hablase de la madre que estaba muerta que no lo iba a entender. Veré que no ha sufrido un golpe en la cabeza y ahora tiene ataques. Necesita medicación. Hombre, esta es una secundaria. En principio yo iba a hacer todas las principales, pero el juego me está gustando mucho y creo que la vamos a hacer completa. Ya sé que después de tres o cuatro gameplays del principio pues son series de gameplays que, bueno, que no suele seguir mucho la gente, pero ahí quedan y yo, pues, de verdad, o sea, me gusta hacer la serie lo más completa posible, sobre todo cuando es divertido. El resto, pues bueno, pues qué se lo va a hacer. Así son las cosas. Vale, pues vamos a hacer la misión secundaria antes de la principal. Espero que me deje, ¿no? A ver, me la ha seleccionado. Sigue la Anticina. No me deja. ¿Por qué no me deja? Yo quiero hacer la misión secundaria. Día de la madre. Mostrar. Ah, controlar misión. Controlar misión. Le voy a dar a controlar misión. No lo entiendo muy bien. Se va a aceptar misión. Encuentra la casa de Gazi. Vale. Ya sabemos cómo se cambia. Vale, perfecto. Venga, vamos a ver a Gazi. A ver. Menos mal que las pilas parece que no se acaban de la linterna. No sé si voy bien. Me voy a perder la oportunidad de reventarle todas las costillas. Joder, ahí viene otro. Vamos, muérete. Muérete, que viene otro. Que se acaba tu turno. Se acaba tu turno. Toma. Bueno, todavía te puedo dar un poco más. Vale. Hay para todos. Hay para todos. Tengo para todos aquí. Uy, si me lo llevo a los rayos. ¿A que me lo llevo a los rayos? Toma. O sea, mira cómo ahorro en materiales. Esto se llama economización de recursos básicos en DJ Light. Sin dos, porque es la primera parte. Joder, no se muere. Vale, 17 dólares. Todo por 17 dólares. ¡Wow! Pero tú ¿de dónde sales, blandito? O sea, es que... ¡Oh! Me enternece tus ojos. Me enternece. Me ha enternecido. Bueno, ya no hay más. Ya no hay más. Se acabaron los abrazos. Se acabaron los besos. Los besitos. Cariñoso está, Y por Dios. Blanditos, darle a like. Darle a like, blanditos. Vale, y tenemos un zombie. A ver el mapa. Joder, me pillé la otra punta del mapa a la misión secundaria. Pero, venga. Así exploramos un poquito esas zonas oscuras que nunca se sabe. Vale, vamos para allá. Pues según tengo entendido el juego es bastante tocho. Con las misiones secundarias pues no me quiero imaginar lo grande que va a ser. Pero también así nos vamos... ¡Joder! ¿Pero tú qué haces ahí? Así nos vamos familiarizando con el mapa, ¿no? Estaba ahí un grandullón. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, sí. Ah, es de ganzúa. Mierda. Como es de ganzúa, lo primero que hacemos, porque no tengo mucha maña todavía, es asegurar la zona, ¿vale? porque mientras estás con la ganzúa te pueden venir los enemigos y crujirte y hacerte daño y no quiero. Vale, vamos a tomarlo con tranquilidad. Mierda, tubo. Vamos, que creo que viene un zombie por ahí. ¡Aaah! Inventario lleno, joder. Pues ahora sí que nos interesa porque podemos quitar un tubo, además que no sé cómo se hace, o sea, que tubería, a ver, vamos a poner soltar, ¿vale? Pues mira, otra cosa que aprendemos, soltamos una de tubería, soltamos una tubería de gas y cogemos una llave Stilton y bueno, cigarrillos. Vale, podemos crear un objeto nuevo. ¡Ah! Mira, pues se me ocurre, venga, oye, vamos a aprovechar porque para qué quiero llevar yo aquí tanta tubería. Quitamos esta tubería de gas, la soltamos y así dejamos un hueco para lo que vamos a crear ahora. Nos vamos al inventario, no, nos vamos a diseño y en diseño tenemos descarga acuática que es la que vamos a crear, llave del amor, discoteca 3, no sé, qué me gusta más. Descarga acuática, electrifica una tubería de agua y que obtienes un buen calambre y una buena herramienta para reventar cráneos. Hombre, suena bastante bien. Y discoteca, dices que quieres, ah, bueno, este ya le leímos en el capítulo anterior, venga, pues descarga acuática. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a crearla, nos pregunta con qué llave la vamos a hacer, pues con la más fuerte que tenemos secundaria, o sea, perdón, con la más fuerte que tenemos que es la azul, la secundaria sería la verde, es que no he visto la azul. Vale, vamos a crearla. Pues ya la tenemos, a ver, nos vamos al inventario y tenemos la tubería de agua modificado esto es, ¿no? Vamos a poner desmontar, mejorar, no, soltar, reparar, seleccionar. Vale, tengo que mirar también, a ver, ¡oh! Me gusta, me gusta. A ver si hay atajos para cambiar las armas con el 1, 2, 3, no, con el 2, ah, mira, cambiamos a la linterna de rayos, suba, perfecto, por si nos viene un corredor de esos, esta sí se gasta, ¿vale? Tenerlo en cuenta, que esta no es infinita. Vale, venga, pues vamos con, con la tubería. Un momento, que no sé dónde estamos. A ver, mapa, joder, lo lejos que está esto. Oye, ¿y esto de aquí? Lique en tóxico, setas florescentes, pues nos pilla todo esto de camino, que no sé para... A ver, ¿puedo ponerle una marca? Sí, pero se la quiero poner encima, no me la pongas al lado. Bueno, no la pone más o menos. Que me parece bastante interesante también. El hecho de... ¡Oh! ¡Claro! Esta es la habilidad. Claro, esto no lo veía yo en el mapa, no es que no me hubiese dado cuenta, es que no lo veía en el mapa, porque no tenía la habilidad esa de crear ungüentos. Ahora ya sí que la tengo, y por eso creo que me aparece en el mapa. No sé si me equivoco, ¿vale? Si me equivoco y lo sabéis seguro, dejádmelo en comentarios. A ver, por aquí va a haber zombie fijo. Zombie fijo, va a haber. ¡Ah! Pues por aquí estaría. ¡Ah! Mira, mira, mira. Liken tóxico, vamos a pillarla. Eh, pues he visto una ahí arriba también, ¿eh? De Liken tóxico. Según estamos bajando, mira, mira, aquí hay más. No sé para qué nos servirá, pero todo esto lo cogemos. Vale, genial. Genial, genial. Joder, cada vez me gusta más el juego. Se está ganando otro diamante, ¿eh? Se está guardando otro diamante de calificación este juego. Mira, ¿veis? Como sabía yo que había visto por aquí y más Liken tóxico. O sea, que es la zona realmente. Vale, vamos a ver, vamos a apagar la linterna, vamos a ver la siguiente zona que tenemos. La miramos en el mapa. Que me he equivocado, perdón. Vale, nos vamos al mapa. Punto de ruta, Liken tóxico. Vale, setas. Setas florescentes. Vamos a ponerle el indicador. Será más o menos recto por aquí. Y todavía no hemos utilizado la porra eléctrica esta. Lo guapo sería pillar un charquito. Mira, aquí tenemos un candidato. A ver, hola, 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 blandito. Toma, como te gusta, ¿eh? Como te gusta. Me siento cruel, me siento muy cruel. Joder, te vas a levantar de eso. Venga ya, hombre, o sea, lo bueno que lo paraliza. O sea, le deja tonto. Esto ahí puesto en un charco, mmm, muy rico. Coño. Vale, eres el único que hay por aquí. Creo que te puedo dedicar un momento. Un ratito, nada más. Oye, luego no me vengáis, eh, con que lo de los huevos incita a la violencia, eh. Bueno, a ver, ¿dónde están las setas? Esta es la zona de setas. Zona de setas, 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 mi primera setas. Deliciosas setas. Mira, toda la zona de setas. A ver, por ahí un zombie. Genial. Yo lo pillo todo, aunque no sepa para qué sirve. De momento. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra incursión de farmeo de elementos botánicos. Con el líquen tóxico. Oye, lo del líquen va a ser bonito de ver. Seguramente haya agua cerca. Nuevo nivel de agilidad. Joder. O sea, da esos golpes de música. Ya digo, como vengo de, de Red Nam from the Asses, o sea, digo, boss. O sea, boss. O sea, va a salir un boss. Venga, va a pillar. Vale, pues líquen tóxico es lo mismo que habíamos cogido antes. Bueno, pues ya que estamos, lo vamos a pillar también. A ver en el mapa. Líquen tóxico. Vale, hemos cogido ya todo esto. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Vale, aquí tendríamos hierba. Vale. Líquen tóxico. Setas. Esto parece algo diferente. No lo sé. Bueno, vamos a poner, encuentra la casa de Gazi. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien. Vamos muy bien. Se está dando genial el gameplay hoy. Me gusta. No, la verdad que esta serie está yendo bastante rápido. Y si no fuese porque me he parado con las secundarias, sí, yo siempre haciendo de las mías. Iríamos bastante más rápido, pero prefiero hacer una serie que sean más capítulos, aunque los vea menos gente, y yo disfrute más el juego y la serie sea mucho más completa. Esto va a molar. ¿Quién se ha cargado de esos bichos? Joder, pues el sitio era bastante tenebroso y lo suficientemente lugubre, como para que nos hubieran puesto algún bicho, algún, algo. Vale, activar trampa lumínica. Toma. Pues, muchos no les hace. A ver, si me vengo aquí. Vamos a la luz. ¡Qué cabrón! Se ha apagado. Ah, que dura poco la trampa. ¿Y cómo sabía yo que iba a ir ahí? No lo sabía. No lo sabía. O sea, quiero saltar por ahí. Bueno, por aquí también me vale. Joder. Problema, problema. Tengo un problema. Tengo un gran problema. ¿Y ahí vaya o no hay vaya o no hay vaya? No lo sé. Bueno, me voy a hacer daño. Ah, no. Joder, parecía que estaba más alto. Tenemos tres objetivos. Vale. Primer objetivo. Ya veas. No más hay un zombie fijo. ¿Estás ahí? Vaya, hombre. Claro. Iba a ser tan fácil, ¿verdad? Vale, aquí tenemos otro aquí. Por aquí he oído ruido. Este es Cassie. Con el otro tipo de certamain. Con, con. ¿Puedo entrar? Con la anticina. Es imposible. Imposible. Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el día de la madre. El día más importante del mundo mundial. Oh, bueno, el también. ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y es sobre mí y sobre lo listo que soy. Cassie, ¿Vete a ver si te traigo esa película? Claro. La verdad es con nosotros. Es el día de la madre. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. Esa es la que decía la enfermera. Mamá quiere bombones. Joder. Venga ya. No discutas con Cassie. No vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia. Vale. Me cae genial. O sea, me cae genial. Quiero ayudarte. Quiero ayudarte. Aunque lo de los bombones me parece, me parece, sí, me parece pasarse, ¿eh? Me parece pasarse un huevo. O sea, quiere bombones, no me jodas. Bueno, que no los quiere él, que los quiere su madre. Su madre que está muerta. Pues, bueno, no me diréis que no mola el juego. En busca de unos bombones para una madre muerta de un hijo que ha quedado ahí bastante especial. Vamos, especial de bien. Bueno, es que puedo utilizar ahora, la trampa. Puedo utilizar la trampa. Ah, toma, 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 rayos. ¿Por qué no ardeis? Pero si no hace nada. No, no le veo la gracia yo a lo de la trampa, ¿eh? No le veo la gracia ninguna. A lo mejor los rayos son simplemente para los que van, para los corredores, para los que van corriendo. Vamos a quitar la zona que me estoy mosqueando un poco. Vamos a quitar el marcador del mapa. No veo. No veo. de árbol. Vale. A ver, miramos el mapa. Un momento. Me gusta también que cuando miremos el mapa se para el juego. O sea, está muy bien. Pues se supone que es por ahí, arriba. Ey. Pero por ahí arriba no puedo ir. O sí puedo ir. ¿Podemos ir? Sí que podemos ir. Ay, sube, sube. Vale. ¿Esto qué es? Esto es un puente. Vale, los puentes suelen estar plagados de zombies. ¿Dónde vas corriendo? Maldito pocho. Mirad la parte de la izquierda. Eh, eh, eh. Me lo estoy pasando, me lo estoy pasando. Y creo que tengo un zombie justo en la espalda. Vale, llegaremos. Tendremos que llegar. ¡Uuuh! ¡Pedazo de salto! Que acabo de meter ahí. Vale. No va a ser fácil, ¿verdad? O sea... Vale, eso no se abre. Ábrete. ¡Mierda! Vale, tiene que haber otra puerta por aquí. A ver, policía, zombie, pocho. Dime que haya otra puerta, dime que haya otra puerta. Joder. Vamos, tío. No me jodas, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está? Mierda, mierda. Aquí, aquí está. Problema. ¡Eh, porra de policía! Me la quedo, me la quedo. No. ¡Ah, mierda, mierda! Que quería coger la porra. Eso me pasa por farmeador. ¡Ah, ah, ah! Quita, 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 quita. ¿Qué pasa? Que no puedo salir de aquí. ¡Que me tiene contra los pinchos! ¡Qué cabrón! ¡Corre, corre! ¡Joder! ¿Qué curra me ha dado? Me ha clavado contra los pinchos el... ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Eh! Vale, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Necesitamos... Ya verás, ¿a qué hay otro zombi aquí? ¡Guau! Venga, vale. Tenemos... A ver, nos vamos a inventario. Tenemos para poder fabricar diseños, botiquines. Nos vamos aquí abajo. Botiquín tenemos para fabricar dos. Vamos a fabricar uno. Con uno va a ser necesario. O sea, con uno va a ser suficiente. Y necesario lo es ahora. Vale, tenemos botiquín. Nos vamos al inventario. ¿Dónde estás? Botiquín, botiquín, botiquín. ¿Dónde estás? ¿Qué tardo? Joder, ¿dónde está el botiquín? Ah, que tenemos que bajar también. Vale, botiquín. Bueno, pues tenemos tres de los que hemos cogido usar. ¡Guau! Bueno, el botiquín. Primer botiquín que pillo. 100%. Nos llena la vida hasta arriba. Vale, hoja. Perfecto. Estatua. Figura de zombi. Para ver tus coleccionables, ve a la pestaña de inventario en el menú de jugador y pulsa F. Bueno, eso ya lo sabemos de antes. Este arma no me gusta. O sea, no me gusta nada. Vamos a repartir un poquito de amor. Cabrón. ¿Dónde está la porra? Bueno, me da igual la porra. Venga. No me jodas, que es de ganzúa. Oigo zombi. Vamos. Nervios de acero, vamos. Puta tensión. Cierra, 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 cierra. Joder. ¡Wow! ¡What a cat! ¡What a cat! ¿Qué pasa con este juego? ¡Madre mía! Vale, a ver. Necesitamos... Objeto. Vale, esta es la puerta de atrás. Objeto. Aquí. Vale, ya tenemos la peli. Tenemos la peli. Me mola tener la peli. Al final creo que no le he cogido la porra al policía. Pero me da igual. Estamos vivos. Y hemos conseguido el objetivo que quería. Vale, siguiente. Lo de los bombones. ¿Cómo que tengo puntos de habilidad? Eso hay que mirarlo ya. A ver, joder. Ni me he dado cuenta, eh. Es que el juego te atrapa. O sea, te mete ahí. Que no te das cuenta. A ver, habilidades. ¿Qué habilidades tenemos? Nivel de agilidad. A ver, a ver, a ver. Esta es. Vale, pues hemos llegado al momento en el capítulo tercero, me parece. Este es el tercer gameplay. En el que os voy a dar las soul rules de la habilidad que no os puede faltar. Sobre todo para esquivar, para sobrevivir a los zombies. Antes de poneros ahí a pelear y todo eso. Ya tendréis tiempo de ir subiendo la fuerza. Ahora mismo yo creo que lo mejor que podéis hacer es esquivarlos. O sea, yo por lo menos, además de creer que es lo mejor que podéis hacer, es lo más divertido. Y para eso está esta. O sea, esto mola que no veas. El nivel de agilidad salto veloz. Bueno, tenéis esta habilidad. Os las voy a enseñar, ¿vale? Agarre. Que ya habéis visto, para lanzar a los pichos puede estar muy bien. Tenéis patada rápida. Derriba a los enemigos con una patada rápida a la carrera. Ostras, esto también puede estar muy bien. Un barral mientras corres. Pulsa saltar y luego E en el aire para atacar. Y luego tenemos esta, que es un salto veloz. No le haces daño al enemigo. Pero según vas corriendo, o sea, te impulsas con el zombie y te vas para allá. No sé qué hacer ahora con lo de la patada. Venga, sí. Voy a coger esta habilidad porque es que es muy buena. Muy buena. De verdad que es muy buena. La vamos a probar ahora en cuanto podamos. Vale. Pero primero, que no es por ahí. Es por aquí arriba. Mierda. Otra vez. A ver, hay algún zombie por aquí para poder hacerlo. Mira. A ver que se levante. Y os lo enseño. Ya luego lo matamos. Oye, estamos al lado del objetivo, ¿verdad? Mira, es esta casa de enfrente. Vale, mira. Pues se está levantando. Vamos a ir. ¿Mola o no mola? Me podría haber subido ahí arriba. Está muy guapo. Vale. Café. Café, café. Hostias. Tendrá que haber una puerta trasera. Uy, bichito. Bichito. Toba. 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 Parece que la has citotqueteando ahí. Maldito enfermo. Vale. Vale, 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 vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Blanditos. Mierda. Pues no. Es esa. O sea. Necesito. Tiene que haber otra puerta ahí. Pero ahí. Esta tampoco. Aquí tampoco. Corre, tío. Abre, 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 abre. No me jodas. Abre. Es que hay un puto blandito aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la mierda. ¡Joder! ¡Quita! ¡Qué susto! O sea. Pedazo de susto, tío. Joder. O sea. Ya vale. O sea. Ya me lo puedo esperar un poco, pero. Mierda. Vale. Vamos a abrirnos. Vamos. Aquí. Ya. Corre, tío. Corre. No me jodas. Vamos. Vale. Ya. Ahora volvemos. O sea. Ahora volvemos. Joder. ¿Y qué hago yo con esta barra de mierda otra vez? Si es la del amor. Yo quiero la del amor. La de repartir amor. La de dar cariño a los blanditos. Vale. ¿Ves? Ya se piran. Mira. Aquí están los bombones. Caja de bombones. Ya lo tenemos. Pero es que hay un montón de cosas. Joder. Pero un montón. Objeto de valor. Venga. Cógelo. Café. Café. Madre mía. Qué de café. Más chocolate. Café. La nevera. Ostras. Las misiones secundarias dan muchísimas cosas. En este caso, café. O sea, ya me lo podéis cambiar por pasta. Eh, cae ahí. Nada. Ahí nada. Loqueteo zombie. Vale. Ahí también hay algo. Que me lo llevo y me piro. ¿Ves? A que no molesto. Ya está. Y me voy tan tranquilamente. Como si no hubiese pasado nada. Buah, qué guapo. Vale. Vale. Llévale a Gazi la película de los bombones. Como ya lo tenemos. Vale, para ir a por Gazi yo creo que lo más rápido es por el puente, ¿no? Y lo más peligroso también. Estaría bien tener algo para protegerte. Con las armas. Estilo cuando te vayan a atacar, cubrirte muy rápidamente. Y si consigues hacerlo en el momento justo, pues luego poder contraatacar tú. Eso estaría bastante bien. Aún así con todos los zombies que son, o sea, tampoco es que te dieran muchísima ventaja. Porque cuando fuesen muchos enemigos... Esto si rompo el cristal encima, seguro que me la pego, pero bien. Vale. Vamos, bichos. No lo voy a activar porque no sirve para nada. Pero bueno, también me voy quedando donde están las trampas lumínicas estas. Pues si más adelante nos va a hacer... ¡Oh! Nos va a hacer falta. Vale, me he confiado ahí mucho. Gazi, te traigo tus cosas. Gazi, ponte contento. Te traigo la película y los bombones. Mamá se va a alegrar mucho. Gazi vuelve a ganar. ¡Viva Gazi! Jiji. Vale. ¿Eh? Entonces tendré que colarme por el tejado. Gazi, que tengo los bombones. Gazi. Abre, Gazi, soy tu madre. Venga, vale. Puedo subir por aquí. No puedo subir por aquí. ¿Por dónde puedo subir entonces? A ver, quita. Si no puedo subir por ahí... Ah, a lo mejor puedo subir por aquí. A ver... Joder... Tampoco puedo subir por aquí. Esto... Gazi, tú la cuestión es ponerme las cosas difíciles. A ver, a lo mejor por aquí. Por la ventana. Ah, tampoco. Baja. Pues no sé por dónde puedo subir. Pero aquí no puedo. ¿No? No, porque no llega. Joder, pues esta... Esta va a ser buena también. Ah, pero desde aquí sí que llego. Espérate. ¡Ah! ¿Cómo que no? Desde ahí tengo que llegar seguro. O sea, desde aquí tengo que llegar seguro, tío. A la ventana. Joder, ¿cómo que no llega? Pues no llega, ¿no? Por aquí tampoco. ¿Cómo hacer? Pues no sé por dónde tenemos que subir, ¿eh? En serio. A ver, vamos a probar desde la otra casa. ¡Wow! ¡Pochos! A ver, desde aquí yo creo que podemos llegar a la ventana. ¡Ah! Tampoco llego a la ventana. ¡Mierda! Joder, pues sí que me ha descolocado ahora, ¿eh? Porque por aquí arriba, por esta estructura... No creo que se pueda. ¿No? Estoy súper perdida ahora mismo. No sé cómo llegar. ¿No? A ver. No sé cómo llegar. No sé cómo llegar. Desde aquí, aquí tampoco hay nada. Bueno, pues yo creo que me voy a quedar aquí ya. Además, por tiempo, estamos ya finalizando, vamos, estamos ya en tiempo de final de gameplay. Y me voy a quedar investigando a ver cómo consigo subir, ¿vale? O sea, que el próximo capítulo empezaremos desde aquí. Y nos iremos a por la caja de suministros que nos faltaba, que ya sí que es de la misión principal. Aunque bueno, después de hablar con Gazi, se supone que nos tiene que dar la anticina, que tanto me gusta a mí, para poderse la llevar a la torre. Y después ya de eso, haremos la misión principal. Digo yo, no sé si podré quedarme con la anticina, hacer la misión principal y luego ir a la vez a la torre. Y eso también lo descubriremos en el siguiente gameplay de DigiLight. Ha sido todo un placer. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿no? Dadle a like. Soy Salvoi4KTV, retransmitiendo... Desde muy lejos. ¡Gracias!